Poquita de agua Las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, este amor me está matando Y yo desesperado, sufriendo sin saltar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua ¿La estás oyendo, baby? Poquito, poquito de agua Poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua Las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, este amor me está matando Y yo desesperado, sufriendo sin saltar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua ¡O sea la Raúl! Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito que me diste paseando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua Las cosas que dijiste y que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, este amor me está matando Y yo desesperado, sufriendo sin saltar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Y recorriendo la niña de sus ojos Y aquellos labios rojos que me querían matar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua